Hola, 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 que tal, como vamos, que cuentan, saludos para todos, abrazos, aquí con mis zapatos negros, mis charoles negros Bueno, este pasito es para que se lo aprendan, pillen bien, muy bien, le llamo Patineta Swing, o pues vea, comienzo haciendo un jale de adentro hacia afuera, un poco más rapidito, jale Y pateo hacia afuera, siempre que yo hago ese movimiento, tengo que hacer levantamiento de los pies y la rotación Ahora me hago de espalda para que lo puedan ver bien, recuerden que tienen que levantar los pies, vamos bien Eso, ahora si, haaa, susiquiu, y cha cha cha, o sea, un susiquiu y un cha 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 super rápido Vamos bien, otra vez, y jale, la rotación, levanto el pie, tiro patada y susiquiu, eso Listo, vamos, otra vez, muy lento, muy lento, cuida tus rodillas, échale ojo, jale hacia adentro, cambie de peso, pateo para afuera Y, uno, y, dos, y, epa, hizo susiquiu más lento y cha 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 más rápido Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Epa, el tronco siempre para cámara y la cadera si hace la rotación Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cha 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 Cambie de pie izquierdo Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cha 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 Eso, un, dos, tres, cuatro, cinco, cha 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 En el piso hacemos un twist Que nos permite cambiar de dirección Porque si no la rodilla se nos queda pegada Entonces, tenemos que hacer ese twist O sea, consigue un zapato adecuado que se facilite hacer el movimiento Tres, cuatro, cinco, seis, patada Es un ejemplo, ¿no? Es una explicación otra vez para que sepan dónde va ese cambio de peso Que rápido Lo tenemos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Cha 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Cha 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 De frente, vamos bien Epa, otra vez, un poco más fluido Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Cha 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 Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Cha 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 Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Cha 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 Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Cha 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 Recuerda que YouTube tiene la opción de ponerlo más lento todavía ¿Listo? Este es el cambio de peso que les decía Para que la rodilla no se me pegara al piso Cada vez que yo hago un jale Levanto el otro pie Y si tiro la patada Levanto el otro pie Ya sea para rotar O Para cambiar Valga la redundancia El peso del cuerpo ¿Ven? Hago una bajadita Porque esa bajadita Me permite Ser más rápido Para Que los tiempos musicales No me dejen Recuerda que los tiempos Se cuentan así Un, dos, tres Cinco, seis, siete ¿Listo? Hay un by-bend Que es Flexionar rodillas Y subir Ese Este by-bend Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Cha, cha, cha Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Cha, cha, cha Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Cha, cha, cha ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Sabroso? Sabrosísimo Abrazo para todos Suscríbete Comenta ¡Hasta, cha, 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 cha! Quédate conmigo Esa fue el que ya vivo Oye, sí Cásate conmigo Esa fue el que ya vivo Con el dolor no se fue Ni con mi corazón Quisiera la jugada Bajando un poquito Quédate conmigo ¡Hasta, cha, cha, cha! La jugada La jugada Gracias por ver el video.